En el acto comisionado de Naciones Unidas y centenar de organizaciones de derechos humanos se sumaron al señalamiento de que las Fuerzas Armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen. Pues es la que he sostenido. Quisiera conocer la opinión de los secretarios. No, yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de la Fuerza Armada. Aparte del presidente. De México. Pero por eso quiero decir, tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo. Porque no es cierto. Porque es una campaña en contra del Ejército de México. Sin fundamento. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas que han estado, las Fuerzas Armadas, ayudando, cooperando para que se haga justicia. Lo que sucede es de que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército Mexicano, estamos avanzando y se les olvida también que el Ejército Mexicano es un ejército surgido de un movimiento revolucionario y es parte de nuestro pueblo y es una institución fundamental para el Estado Mexicano. Y hay muchas organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, con objetividad, con ética. Hay muchas organizaciones que están financiadas por gobiernos extranjeros, supuestamente para defender derechos humanos. La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa. La ONU, sí, la ONU, sí, se los fui a decir cuando estuve en Nueva York, de que sólo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. ¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de la ONU en contra del narcoestado que se estableció cuando Felipe Calderón? ¿Han hecho los de la ONU algún pronunciamiento en contra de García Luna y de la desaparición de personas durante ese gobierno? No. ¿Han manifestado los de la ONU alguna preocupación por la destitución del presidente legal, legítimo del Perú, que está encarcelado, a pesar de que los que lo destituyeron asesinaron a 60 personas en el Perú? No. Ya basta de simular. Y hay muchas organizaciones llamadas no gubernamentales o estas agencias de la OEA, de la ONU, que actúan solo en función de los intereses que representan que no son los intereses del pueblo, de los pueblos, que no son los intereses de los gobiernos democráticos. ¿Mande? Sí, no, 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 es que hay muchísimas, es que durante todo el periodo neoliberal para evitar que nos ocupáramos todos de defender los recursos naturales de las naciones para evitar de que nos diéramos cuenta de que nos estaban saqueando, de que una minoría se hacía cada vez más rica a costa del sufrimiento de la mayoría de los pueblos, para evitar que nos diéramos cuenta de que se profundizaba la desigualdad social en el mundo de que hay mil millones de seres humanos, de que viven con menos de un dólar diario, eso no lo ve la ONU, para evitar todo eso, la acumulación de capital en unas cuantas manos como nunca en la historia, crearon las llamadas nuevas políticas públicas y así surgieron las organizaciones no gubernamentales como hongos después de la lluvia, por eso si me dices cien, no, son pocas, si hay miles y todas cooptadas, controladas por los potentados económicos, políticos y hay una gran simulación en estas organizaciones no gubernamentales supuestamente de defensa de derechos humanos y es la OEA y es la ONU y es muy claro que en el caso de Ayotzinapa no hay no hay un gobierno en el mundo en la historia reciente que haya actuado como lo estamos haciendo nosotros en contra de altas autoridades díganme en qué país está preso el ex procurador de la república en qué país hay dos generales presos por el mismo asunto en qué país hay 120 detenidos en ningún lado sin embargo no están conformes pero no están conformes no por ese caso lamentable no están conformes por los cambios que se están llevando en nuestro país por lo que representa nuestro gobierno no están de acuerdo con la transformación no están de acuerdo de que se esté gobernando en favor del pueblo y de que ya no puedan robar a sus anchas como lo hacían anteriormente ese es el fondo del asunto es un asunto político es un asunto ideológico no es que les preocupen los derechos humanos no es que les preocupen los desaparecidos de Ayotzinapa todos estos casos muy lamentables tristes no les preocupa ustedes creen que a Claudio X González le preocupan estas cosas ya los vimos cuando impulsaba la llamada reforma educativa decía me preocupan mucho los niños hipócritas no lo que les preocupa ahora es de que no van a poder regresar por sus fueros y esa es la campaña general y no solo es de estos grupos de poder económico político sino es también de muchas organizaciones de gentes que se acostumbraron a solo denunciar a solo hacer análisis de la realidad pero no a transformar la realidad claro que sí claro que sí en eso estamos no vamos espérense cuál es la prisa sí aquí tenemos todo el tiempo o sea para hablar este no ahora lo que estamos haciendo para información de las familias y de la gente en general lo que estamos haciendo es buscando a los jóvenes estamos trabajando todos los días para encontrar a los jóvenes y tengo el compromiso de cumplir los compromisos se cumplen tengo el compromiso de que vamos a entregar buenos resultados sobre este caso lamentable de desaparición de los jóvenes acabo de recibir una carta del primer ministro de Israel acerca de su interés por ayudarnos porque allá está en Israel uno de los que participó en la fabricación del delito de la desaparición la llamada verdad histórica de que los jóvenes fueron quemados y este señor Serón se fue allá a Israel y participó en torturas y demás estamos solicitando que lo extraditen y estamos trabajando en eso sí porque ellos tienen toda la información primero había un pacto de silencio nadie hablaba ya empezaron a hablar ya tenemos pues una versión muy cercana a lo sucedido y por eso se está actuando y se está deteniendo a quienes participaron pero lo que nos falta que podemos llenar la cárcel o las cárceles de responsables y donde están los jóvenes estamos trabajando en eso entonces sí este tenía yo ganas de hablar este sobre el tema porque están actuando de manera tendenciosa nuestros adversarios y los pseudo defensores de derechos humanos están en contra de nosotros y por eso la campaña en contra de las fuerzas armadas que están cooperando que nos están ayudando no están ocultando información en nada tienen muy claro de que si un miembro de las fuerzas armadas 2, 3, 5, 10, 20, 30 actuaron mal no se puede permitir que por esa mala actuación ocultando los hechos se afecte una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa que es lo que quieren nuestros adversarios que es lo que quieren que tengamos un ejército mal visto manchado para que entonces si las organizaciones de gobiernos extranjeros agencias otros intereses puedan venir a mandar en el país como lo hacían antes la DEA entraba a México como quería se violaba la soberanía de nuestro país que no crearon ellos lo de el operativo rápido y furioso para introducir armas de contrabando durante el gobierno de Calderón con García Luna eso ya no sucede ni lo vamos a permitir entonces si es un tema importante el que cuidemos a nuestras fuerzas armadas no sé si se tenga el último informe la última encuesta del INEGI miren lo que opinan los mexicanos porque hay minorías que se asumen como representantes de todo el pueblo ya hablan en representación del pueblo pero la gente en nuestro país le tiene confianza al ejército y le tiene confianza a la secretaría de marina y le tiene confianza a la guardia nacional y esto antes no se decía porque pues nada más era la opinión de un grupo ahora como hay una auténtica democracia podemos debatir y podemos todos dar nuestro punto de vista a ver si tenemos ese dato reciente tienen más aceptación la fuerza armada que el presidente y ya no hablemos de cómo ve la gente al ejército con relación a la policía estatal o a las policías municipales miren marina 86.5 sí confianza social en autoridades confianza esto que no lo sabe la OEA no lo sabe la ONU no lo saben estas organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos el ejército 83.4 guardia nacional 76.7 policías estatales 55.1 policía preventiva municipal 49.9 o la democracia es asunto nada más de los de arriba no la democracia es asunto del pueblo la política es asunto de todos no sólo de las élites es que así nos tenían manipulados la política asunto de los políticos no la política es asunto de todos y un campesino un obrero un maestro un comerciante un pequeño empresario cualquiera tiene tiene un criterio y su opinión en la democracia vale lo mismo que la opinión de Krause o de Aguilar Camín o de un senador o de un diputado de cualquier persona somos iguales y esta es la realidad entonces vamos a estar socavando nuestras instituciones no no tenemos que defender nuestras instituciones claro esto no significa impunidad si un miembro de una institución sea quien sea comete un delito tiene que ser castigado uno de los errores que se cometieron en el caso de Yosinapa el principal fue querer ocultar las cosas el querer fabricar una este situación que no tenía que ver con lo que sucedió crear el delito culpar agentes incluso torturar nosotros no reprimimos nosotros no torturamos nosotros no ordenamos masacres somos distintos y este les les puede no les gusta pero ya cambió esto pues muy bien ahora si vamos porque si no acá ya ya